Ya lo siento mi amor Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcio Que ya no puedo darte amor Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso te interrumpo Caricias del que está a tu lado Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ahora lo siento Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es el peor Así nomás Y la vuelta, y la vuelta Y el grito, el grito, el grito Matías Silva Canta el abril Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso O si acaso te interrumpo Caricias del que está a tu lado Ya lo sé todo Que tú eras parte de mi vida Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Que tú has jugado con mi amor Quiero ser todo Quiero ser todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es el pelo Amor del bueno es el pelo Con el ritmo y el sabor ¡Rico y el sabor! ¡Rico y el sabor!